274.000 personas ciegas en España y 800.000 en Latinoamérica necesitan mayor seguridad y autonomía en su vida. Su aprehensión y miedo por ir a nuevos lugares puede reducirse utilizando la aplicación de A-Lance. Es una aplicación móvil de realidad virtual que puede brindar la información clara y discreta sobre escenarios de su interés, mediante visitas virtuales anticipadas. Esta experiencia satisfactoria ha sido testada por participantes ciegos, quienes van a su propio ritmo para sentirse más seguros y capaces de hacer esa visita posteriormente en el mundo real. El guiado de interiores para ciegos es una actividad infrecuente y a menudo costosa y poco discreta. Usar el GPS como el que se utiliza para el guiado de exteriores tiene un margen de error en distancia demasiado alto como para proporcionarle seguridad. Dado que el 80% de ellos tienen un teléfono móvil, hemos pensado que la forma más sencilla y económica es que utilicen su propio smartphone para tener esa seguridad. Somos un grupo interdisciplinar de profesionales. Llevamos trabajando dos años con personas ciegas. Hemos sido valorados positivamente por los técnicos de la ONCE y tenemos su apoyo para implementar nuestro prototipo en sus instalaciones. Nos podéis encontrar en el Centro de Tecnología Biomédica de la UPM